Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de la fraternidad. Regresa el Santi. Hace meses atrás, Sebas dio una mala noticia sobre la fraternidad, en que Santi ya no iba a grabar videos, donde todos sus seguidores no esperaban esa noticia, pero se retiró por problemas familiares. ¿Cómo están, mijos? Solamente para informarles que Santiago tomó la decisión propia de alejarse de la fraternidad por problemas personales. Pero la fraternidad no se va a quedar ahí, mijos. Vamos a seguir haciendo videos, va a venir nuevos personajes, vamos a hacer sketch, vamos a hacer algo de todo un poco ahora sí, mijos. Sebas continuó grabando para la fraternidad, con nuevos personajes, nuevas ideas, a pesar que su amigo Santi se retiró. Ahora nos comenta Sebas que Santi volverá el siguiente año a grabar contenido y volverán a pegar fuerte en las redes. Verán, verán, escúchenme, las 1100 personas que ahorita están conectadas, y se los aseguro. Que el siguiente año, verás, de gente que ahorita espero, que esperé, porque ya se acabó el año y así así, espero que me invitaran a sus videos, o a sus podcasts. Sebas esperaba que le invitaran a grabar contenido o entrevistas, pero nunca llegó ese momento. O a cualquier cosa que estén, no me invitaron. Yo que sepa, no me invitaron. Pero, a verán, y había, o sea, supongo que me dicen así de gente, y se los aseguro que el siguiente año, cuando ya llegue mi brother, y otra vez peguemos como pegábamos, no, hasta ahorita sí seguimos pegando tieso. Cuando Santi regrese, y vuelvan a pegar la fraternidad en redes, no quieren que ahí busquen entrevistas o grabar contenido. No quiero perderte, ¿sabes? Y peor yo a ti. ¿Sabes qué miedo tengo más? A verte morir. No soportaría verte. Dice Santi, no, sí, él va, ya va a grabar, mijos, para la gente que recién está, que, el... Sebas, ya afirma que volverá Santi a grabar contenido, vuelve la pareja perfecta en que sacaba muchas sonrisas, con sus locuras para la fraternidad, ¿qué opinan gente? Dejen sus comentarios de esta noticia. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejar tu like.